Hablando, amigos, y vamos a continuar hablando de la caída de intención de voto de Vox que pone en riesgo la mayoría absoluta de la derecha. Atención a esta noticia de Oye Tip, ¿vale? Ahí lo han visto ustedes, portada, a ver si nos ponen la intención de voto. Según este barómetro, o votómetro, el Partido Popular sacaría 150 escaños, el PSOE 106, Vox 27, Atención, sumar 29 y el resto de partidos, para hacer la mayoría franquistis, serían 38. Aquí ya se lo he explicado un poco en el editorial. Ojo que el Partido Popular quiere crujir al partido de Santiago Bascal. Y lo que no se da cuenta fijo es que su destino está unido al destino de Santiago Bascal. Porque no espere que Pedro Sánchez primero se abstenga para que sea presidente de gobierno, porque va a hacer un gobierno frankenstein, ya se lo ha dicho a la cara. No espere de que ningún varón le vaya a convencer. Imagínense, en el caso que se diera esa abstención, ¿cómo gobernaría Feijóo teniendo que hacer todas las reformas? Y ojo, que es que no es que Vox esté cayendo en picado, es que esa diferencia entre que tenga, mejor, 40 escaños o 44 escaños a 25, son dos puntos, se lo hemos dicho. Y ya vamos diciendo mucho tiempo lo importante que es la batalla entre Vox y Sumat. Vox tiene que quedar tercera fuerza política. Porque si Vox no queda tercera fuerza política, todo ese último escaño de las pequeñas y medianas circunscripciones puede pasar a Yolanda Díaz. Y eso puede ser determinante para que no se llegue a una mayoría absoluta. Y eso tendría que saberlo el señor Feijóo. Que todos queremos que gane y todos queremos que gobierne. Pero vamos a utilizar la inteligencia. Y la inteligencia es que tenéis que ir los dos de la mano. Porque si a uno le va muy bien y al otro le va muy mal, se puede perder la mayoría absoluta. Señor Fernández de Almao. Bueno, lo cierto es que las encuestas están de los diferentes tipos. Porque GAT3 estaba dando un poquito de subida a Vox ya. Estaba en torno a los 30, 31, GAT3 en la fecha de hoy. Pero también subía al Partido Socialista y también subía a Sumar. Con lo cual tenemos que entender que la izquierda también se está movilizando y que están poniendo toda la carne en el asador. No hay más que ver cómo su majestad, el presidente de gobierno, pues no hace más que ir por los platos de televisión, por donde puede ir y donde le dejamos. Porque por la calle no puede ir. Porque evidentemente le chillamos. Tiene que ir o bien en el Falcon o bien en su coche oficial. Pero eso sí, no deja de ir a las televisiones, a las radios, donde puede. Pero el problema aquí, ¿cuál es? Es que esto no está ganado. Aquí la desmovilización puede ser la clave de todo lo que tenemos en este momento planteado de cara al día 23. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa muy clara. El hecho de echar al socialcomunismo y separatismo de España y del gobierno no representa nada más que una necesidad. Y no representa nada más que una necesidad imperiosa para todos los españoles. Para recobrar nuestros derechos y libertades, para recobrar nuestra economía, para recobrar nuestra sociedad, para recobrar en definitiva nuestra nación. Y eso es lo fundamental. Y lo fundamental representa que nosotros en este momento lo que tenemos que tener muy claro es que la movilización tiene que ser en contra de la izquierda que gobierna en este momento en España. Efectivamente, amigos, tiene toda la razón del mundo el señor Dalmón. La movilización de la centro-derecha tiene que estar enfocada a echar a la izquierda y a señor Sánchez del poder.